Andamos para intervirarte junto al señor Juancito Buenaga, recibe embajado del escenario, contanos cómo lo viviste. La verdad que es un espectáculo, una alegría inmensa porque el público muy contento, el público bailó, se tiendaron ahí las pistas de baile de los dos lados, la bajo, bueno, muy lindo, la verdad que nos sentimos muy a gusto y muy honrados por la presencia de la gente. Bien, sabemos que el lema de esta nueva edición es que Anderecon es la manera de ser y ahora te preguntamos, ¿qué se siente ser un referente de algo tan nuestro como lo es el chamamé? Bueno, yo soy un músico popular, referente con el portugués, pero bueno, se siente mucha responsabilidad porque nosotros hace 52 años que tenemos en conjunto y hemos mantenido una línea musical, un estilo, y la gente se asocia con eso, de bailantero, de los corrientes pozos, porque nosotros no hacemos vueltas carneros, nada de eso, en el escenario subimos y tocamos, y eso es mucha responsabilidad para cada vez más, porque cada vez lo ponemos más grande, y entonces me decía, toca a Tarragón un día, vos no te das cuenta, me decían, que antes los viejos eran los votos y ahora los viejos somos nosotros. Bien, ¿podría adelantarnos qué se viene para este 2020? Bueno, vienen muchos festivales, mañana se empezó a dejar de estar ahí por Urucuyá, a Urucuyá venimos desde el año 1986, todos los años, acá vinimos por estas 29 veces, a Urucuyá del 86, y después nos vinimos a la Valle, después nos vamos a ir en marzo al Festival Internacional de la Plata, la recubrimos ya alguna vez, íbamos a juntar 20, 30 mil personas también, en esta plaza, en un campo grande, y, bueno, después nos acuerdan, que viste que te llaman hace 6 meses antes, y por ahí la gente se enoja, a veces porque no podemos, pero yo siempre les digo, yo no voy a ser como un proceso, pero si yo te digo que voy a ir, porque como nada, aún no les voy a mentir. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y nos estamos viendo, y viva la fiesta nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!